Mucha gente ha visto cómo el tubo neumático hace volar el dinero en las grandes tiendas. ¿Pero sabía usted que incluso hubo un metro neumático que funcionó en varias partes del mundo en el siglo XIX? ¿Y qué tiene en común con el famoso proyecto Hyperloop de Elon Musk? Vamos a llegar al fondo de esto. Las máquinas de vapor dieron un gran impulso al progreso industrial. Una amplia red de ferrocarriles permitió a Gran Bretaña y a varios países europeos gestionar eficazmente sus colonias. Gran Bretaña podía permitirse el lujo de librar una guerra del opio profundamente arraigada contra la dinastía Qing de China. Pero lo que había sido una ventaja incomparable para la guerra se convirtió en una desventaja para el transporte urbano. Al fin y al cabo, las máquinas de vapor tienen desventajas. El ruido, la sociedad y su engorroso tamaño, además de tener que cargar con el combustible. La gente pensó en una alternativa a la máquina de vapor. En aquella época, los ingenieros proponían cuatro opciones. La primera es el motor eléctrico, que está ganando popularidad en la actualidad. Pero si los fabricantes de hoy se enfrentan al problema de la eficiencia y la rentabilidad de la inversión, ¿qué podemos decir sobre el siglo XIX? El segundo es un esquema de motor de combustión interna con un motor de gasolina o diésel diferente y poco ruidoso. Pero de nuevo, el motor de combustión interna del siglo XIX estaba en un estado inacabado y también era muy caro. El tercero es análogo a un dispositivo de teleférico. Podrías poner un motor en una estación de teleférico y tirar de los cables del punto A al punto B. Una opción silenciosa y económica. En las líneas ferroviarias Londres-Birmingham y Londres-Blackwall, los teleféricos terrestres trabajaron en su día junto a las locomotoras de vapor compitiendo entre sí. Pero un cable no podía extenderse durante cientos de kilómetros. Se retorcía y se gastaba repetidamente y en general no era tan rentable como una máquina de vapor. Desde la llegada de las locomotoras eléctricas y las locomotoras con motor de combustión interna, los teleféricos solo se utilizan en algunos lugares pintorescos. Y ahí es donde parecen pertenecer. Y por último, la cuarta solución es el esquema de teleférico neumático. No es necesario montar el motor en un soporte, ni tirar desagradables hilos o cables. Solo hay que forzar el flujo de aire hacia el tubo. El principio básico de las tuberías neumáticas se planteó por primera vez en la antigüedad, pero no se puso en práctica hasta el siglo XIX. Por ejemplo, el inventor escocés William Murdoch creó un dispositivo neumático que utilizaba aire comprimido para entregar billetes a través de una tubería a un destinatario lejano. Un artesano de Londres llamado George Merthorst fue uno de los primeros en apreciar el potencial de estos sistemas. Expuso sus ideas para su aplicación práctica en un folleto, cuyo título era muy escueto. Cálculos y observaciones que demuestran la viabilidad, la eficacia y las ventajas de un plan para el transporte rápido de mercancías y pasajeros a través de una tubería de 9 metros por medio de la fuerza y la velocidad del aire. Describió un enorme sistema de propulsión de vapor estacionario capaz de producir la presión suficiente para propulsar un vagón a 60 kilómetros por hora con un consumo de combustible de 36 kilogramos de carbón para 6,8 kilómetros. En una época en la que el medio de transporte más común era a pie o a caballo, este tipo de idea era una innovación de vanguardia. Merthorst se dio cuenta de que no todas las personas se sentirían cómodas con largas horas en túneles oscuros, así que ideó una alternativa que se conocería como ferrocarril atmosférico. Sugirió que un tubo de hierro de 30 centímetros de ancho con una junta ranurada en toda su longitud podría colocarse en paralelo a las vías terrestres convencionales. Al mismo tiempo se utilizaron tubos neumáticos más pequeños para el intercambio de mensajes entre la oficina central de London Telegraph y la bolsa de valores. La recién creada London Neumatic Transport Company comenzó a instalar tuberías de hierro en el suelo para transportar mercancías postales. Con estos tubos, los carros del tamaño de un ataúd se desplazaban entre las oficinas de correos de Londres a una velocidad de casi 2 kilómetros por hora. Uno de los defensores del transporte subterráneo era un hombre poco habitual, Alfred Elliot Beach, conocido por ser el inventor de la máquina de escribir para ciegos, fundador de una escuela para esclavos liberados y editor de Scientific American. Al conocer los éxitos de sus colegas londinenses, Alfred Beach se convirtió en uno de los más entusiastas defensores de la neumática en Estados Unidos. Para dar a conocer al público la tecnología neumática, en 1867 financió la construcción de un tubo de madera de 30 metros de largo con el que se podía llegar de un lado a otro de la sala de exposiciones del Instituto Americano. Las ventajas de la locomotora neumática fueron expuestas por Alfred Beach en su tratado pneumatic delivery with illustrations. Así se ve un anuncio de una atracción de metro de aire y tren. Como la mayoría de los inventores de transporte rápido, Beach esperaba crear una ruta a lo largo de Broadway, ya que era la calle más transitada de Manhattan. Sin embargo, encontró resistencia en la persona de Alexander Stewart, el comerciante más rico de Estados Unidos. El magnífico palacio de mármol de Stewart estaba situado justo en la intersección de Broadway y Canberra Street. Y el hombre no quería que ningún diseño antiestético le incomodara a él y a sus ricos y poderosos mecenas. Una historia conocida, ¿no? A finales de 1868, la Beach Neumatic Transit Company alquiló el sótano de la tienda de ropa Delvin's and Broadway durante cinco años y comenzó la construcción. Los detalles del proyecto se mantuvieron en secreto, pero su envergadura no podía ocultarse a la vista del enorme equipamiento que había fuera del edificio y de los montones de carros tirados por caballos que transportaban toneladas de tierra cada noche. El 26 de febrero de 1870, Alfred Beach presentó finalmente su túnel secreto al público. Un popular periodista de la época describió el acontecimiento como un motín de la moda en las entrañas de la tierra. Los visitantes bajaban al sótano de la tienda de ropa de Devlin por el vestíbulo, que tenía puertas especiales al final. La puerta interior no se abría mientras el exterior estaba cerrada y servía de excluza rudimentaria para la presión neumática. El interior del vestíbulo estaba decorado según las mejores tradiciones de la alta sociedad. Tenía paneles de madera, candelabros adornados, una elaborada fuente llena de peces de colores y un piano de cola. Por solo dos monedas, cualquiera podía dar un paseo en un vagón neumático con capacidad para un total de 20 pasajeros. En una cámara adyacente, separada del vestíbulo por un largo pasillo, se encontraba un enorme ventilador de 50 toneladas. El gigante medía 6,4 metros de alto, 4,9 de largo y 3,7 de ancho. Constaba de dos enormes palas longitudinales y un conjunto especial de deflectores ajustables que permitían cambiar el aire entre los modos de aspiración y soplado sin necesidad de invertir la rotación. En las dos primeras semanas tras el lanzamiento de Neumatic Transit, la empresa de Beach vendió más de 11.000 billetes y recibió muchos elogios de la prensa y el público. Al cabo de un par de años, la empresa de Beach no pudo seguir pagando el alquiler del sótano de la tienda de ropa de Devlin y la entrada del túnel tuvo que ser tapada. En septiembre de 1878, Alfred Beach dimitió como presidente de la empresa y se dedicó a otros proyectos. Y murió en 1896. Dos años más tarde, el edificio de la tienda de ropa de Devlin, justo con su vestíbulo abandonado, quedó destruido en un gran incendio. Sin embargo, fue reconstruido en 1900. El muro de ladrillo construido a toda prisa fue sustituido por una sólida losa de hormigón, dejando solo un pozo de ventilación con vistas al parque del ayuntamiento como única forma de acceder al prototipo del túnel neumático. El tránsito neumático experimental de Beach cayó en el olvido y no fue recordado hasta 1912, cuando la Comisión de Servicios Públicos decidió organizar la eliminación del túnel para despejar el camino a una nueva línea de metro eléctrico. En su interior encontraron rieles oxidados y un tubo neumático en bastante buen estado. Los vagones que transportaban a los pasajeros estaban un poco deteriorados, pero conservaban rasgos de su antiguo lujo. En la actualidad, la estación City Hall del método de Nueva York cubre toda la zona que antes ocupaba Neumatic Transit. Durante la construcción de la nueva estación, el escudo del túnel y uno de los vagones de pasajeros fueron desmontados y retirados para su conservación, pero no se sabe nada de su destino. A finales del siglo XIX se olvidó todo el transporte neumático, se abandonaron los túneles y todas las patentes técnicas quedaron, podríamos decir, escondidas bajo el papel. Se pensó que era muy natural. El orden natural de las cosas, por así decirlo, y el cambio ordenado en los modos tecnológicos. Sin embargo, existen teorías conspirativas que afirman que la energía inalámbrica de Tesla fue prohibida por la misma época. Según la lógica de este escenario, a los llamados amos del dinero no les resultaba rentable utilizar tecnologías progresivas, porque se arriesgaban a perder el poder. Imagina una realidad alternativa en la que la energía eléctrica inalámbrica de Tesla se fusiona con los proyectos de transporte neumático. ¿Cómo sería ese mundo entonces? ¿Tal vez algo como esto? Esta es una grabación de la película Kingsman Secret Service. Hay túneles kilométricos que se extienden por debajo de todas las ciudades más o menos importantes, cuyo tamaño es muy similar al que se muestra en la película. Se nos dice que estamos ante un ejemplo típico de cloacas medievales. Estos gigantescos y redundantes túneles de acantarillado se encontraban en todas las ciudades más o menos importantes. Pero por supuesto, esto es solo una teoría, y considerarla creíble o solo una fantasía tonta depende de cada uno. Después de todo, nuestro mundo ha tomado otro camino, utilizar la energía de los combustibles que deben extraerse del carbón, la turba, el petróleo y el gas. Y cuando se utilizan combustibles fósiles, es muy natural que todos los proyectos de construcción de transporte neumático no sean rentables y que nadie esté interesado en su desarrollo. Pero ¿qué hay otra cosa? Hace mucho tiempo que existe un mapa como este en la red. Muestra 130 bases militares subterráneas conectadas por túneles. Por supuesto, todo parece una burda falsificación, ya que los textos que acompañan a esta imagen afirman que este mapa tan famoso en internet es muy secreto, y que estos túneles son utilizados por los servicios y agencias secretas de Estados Unidos, y son conducidos por trenes de cojines magnéticos a velocidades desorbitadas de varios miles de kilómetros por hora. Y para la construcción de estos túneles se utilizan tuneladoras de diversos tipos. Se trata, por ejemplo, de la tuneladora nuclear que funda la roca sólida y deja las paredes lisas como el cristal. ¿Pero quizás haya algo de verdad en estas versiones semifantásticas? Al fin y al cabo, después de dos guerras mundiales, un auge en el progreso tecnológico y una enorme cantidad de tiempo, alguien ha retomado las ideas del transporte neumático. Y ese alguien no es otro que nuestro viejo conocido Elon Musk con su proyecto Hyperloop. La historia de este proyecto comenzó en 2013, cuando Musk propuso un sistema de transporte futurista que, según el empresario, sustituiría la idea obsoleta del ferrocarril. En el concepto alfa publicado por Musk, el movimiento de las cápsulas a través de la tubería era posible gracias a la aceleración magnética lineal. En pocas palabras, el principio del movimiento en sí es comparable al de los trenes maglevs, llamado así por la abreviatura de las palabras levitación magnética. El primer maglev comercializado se construyó en Birmingham, Reino Unido, en 1984. Conectaba el aeropuerto internacional de Birmingham con una estación de la ciudad. El modelo de transporte moderno ideal, según Elon Musk, no solo garantiza una gran velocidad y seguridad en los desplazamientos, sino que también es una alternativa ecológica y barata a los medios de transporte existentes, coches, aviones, barcos, y no interfiere con otros transportes en la misma ruta. El hiperloop es una cadena de cápsulas que se asemejan a contenedores herméticos. Las cápsulas se mueven por el tubo casi en vacío. La presión en el tubo es una milésima parte de la presión atmosférica normal. Este tubo proporciona una reducción de la resistencia del aire, lo que permite al hiperloop alcanzar altas velocidades. El proceso de traslado del hiperloop puede dividirse en tres fases. Aceleración. La fuerza del empuje en los motores lineales situados en el tubo a cierta distancia entre sí provoca un movimiento de traslación que crea un campo magnético y transmite un impulso al generador del interior de la cápsula. Levitación. El campo magnético eleva la cápsula y la fuerza de empuje la acelera hasta 1200 kilómetros por hora. Desaceleración. La fuerza de empuje invierte la dirección y reduce la velocidad de la cápsula. La energía cinética se convierte en energía eléctrica, basada en el principio de la frenada regenerativa y carga la batería. Para reducir el coste y la cantidad de energía consumida, los desarrolladores intentaron alejarse de la levitación magnética e idearon otra forma de mover las cápsulas, mediante un colchón de aire. Para simplificar la comprensión del funcionamiento del sistema, los científicos compararon el movimiento de la cápsula con el de un disco en una mesa de Air Hockey. La única diferencia es que las cápsulas no flotarían en la superficie del aire, sino que se desplazarían por ella mediante pulsos electromagnéticos alimentados por energía solar. Pero esta idea tuvo que ser abandonada por los riesgos potenciales de perder el control, y los desarrolladores volvieron a utilizar la levitación magnética. Pero, como en muchos de los proyectos de Musk, surgieron problemas y preguntas. El exquímico de la Universidad de Cornell, Phil Mason, habló de las deficiencias del concepto de Elon Musk. Explicó de forma figurada cómo el sistema Hyperloop podría, en caso de una pequeña avería, convertirse en un viaje en cañón a la velocidad de una bala y provocar la muerte de todos los pasajeros. Para ilustrar esta amenaza, el científico creó un modelo de transporte hecho con un tubo de vidrio con aire bombeado y un globo de metal. El experimento de Mason demostró que incluso una pequeña rotura de una sola cápsula podría provocar una despresurización que alteraría catastróficamente la presión de todo el tren, convirtiéndolo en una bala incontrolable. El Hyperloop alcanzaría tales velocidades que, en caso de accidente, los pasajeros no tendrían ninguna posibilidad de vivir. Desde el punto de vista técnico, algunos investigadores discuten también la velocidad potencial de Hyperloop. Los expertos creen que una velocidad de 1.220 kilómetros por hora podría causar sensaciones desagradables y aterradoras a los pasajeros. Sin embargo, la primera prueba con pasajeros de un prototipo de Hyperloop demostró que el sistema es seguro. El coste de la tecnología también se ha cuestionado en repetidas ocasiones. Según los cálculos de Elon Musk, la construcción del sistema Hyperloop de Los Ángeles a San Francisco, dos túneles y 40 cápsulas, costará menos de 6 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2016, Forbes publicó la información de que, según datos filtrados, el coste de Hyperloop One a San Francisco podría alcanzar los 13 mil millones de dólares, el doble de lo que Musk había estimado. Sin embargo, muchos creen que este precio también es una subestimación y que el coste de construcción estimado es mucho mayor, unos 100 mil millones de dólares. Antes de invitar a los primeros pasajeros a viajar en el tren del futuro, Hyperloop One realizó unas 400 pruebas en el desierto de Nevada, cerca de Las Vegas. Las personas a bordo del transporte futurista no hicieron el viaje hasta noviembre de 2020, siete años después de que Elon Musk contara al mundo su idea. Los primeros pasajeros del prototipo de Hyperloop, la cápsula Pegasus, fueron el cofundador de Virgin Hyperloop, Josh Giggle, y la directora de servicios de calidad del pasajero, Sarah Luchan. La cápsula con pasajeros recorrió una distancia de 500 metros a 160 kilómetros por hora en 15 segundos. La prueba de pasajeros suscitó muchas críticas en internet. La gente empezó a especular sobre lo innovador del Hyperloop y la levitación magnética que permite el movimiento del transporte en el túnel. Un usuario llegó a calificar el sistema de Musk como el ferrocarril de alta velocidad más terrible del mundo, comparando el desarrollo de Hyperloop con la puesta en marcha de la locomotora de vapor Mayard en Inglaterra, que en 1938 alcanzó una velocidad de 203 kilómetros por hora. Algunos recordaron el récord mundial de Maglev japonés, que alcanzó una velocidad de 603 kilómetros por hora en 2016. Y los primeros trenes que funcionaron con este sistema podrían transportar cientos de pasajeros a 482 kilómetros por hora ya en los años 70, hace casi medio siglo. Así que, como dicen los críticos del concepto de Musk, Hyperloop no es una innovación, por decir algo. Pero si todo el proyecto se basara únicamente en Musk, el futuro del transporte neumático sería muy oscuro. Como ocurrió, por ejemplo, con el proyecto Túneles del Futuro de The Boring Company. Se prometió a Bombo y Platillo que esos túneles serían la solución a los atascos, pero al final los atascos se crearon en los propios túneles. Pero tras publicar su idea, Elon Musk decidió no patentar el proyecto, sino permitir que cualquiera participara en el desarrollo de Hyperloop. Así, surgieron Virgin Hyperloop y Hyperloop Transportation Technologies, continuando con la idea de Hyperloop. Muchos de los que están desarrollando el concepto de Musk trabajan en paralelo para grandes empresas como Boeing, Yahoo e incluso la NASA. El proceso de desarrollo de la tecnología tiene lugar en pequeños grupos, en los que los participantes se asignan según sus intereses y habilidades. La comunicación durante el trabajo se realiza principalmente por correo electrónico, pero una vez a la semana los equipos se reúnen para debatir en línea. Tal vez en un futuro lejano la humanidad se desplace con un sistema de tubos neumáticos. Y si ese día perfecto llega, el experimento del señor Alfred Beach podría considerarse finalmente completo. ¿Y tú? ¿Crees que Elon Musk y otras empresas serán capaces de sacar adelante este proyecto? Escribe tu opinión en los comentarios y nos vemos en otra edición de C-Edición.